Yo, yo comer. Ay, que baratilla. Ferdice, viernes y domingo. Y vos decís en el Metropolitano. En el Metropolitano. Bueno, digo festivales en el lugar de los escenarios. Vamos a decir los países. Y vamos a estar en cuatro. 14 años en Cantel. Más de 22 países. Por ejemplo, El Salvador. Más de 2000, fuimos. 282. Los primeros todos, después de los países. No, los países y los países. No podemos decir nombres y los países. Costa Rica. Serbia. Francia. Italia. Colombia. Brasil. Suiza. Ecuador. México. Bolivia. Uruguay. Suiza. Colombia. Venezuela. China. Japón. Brasil. Portugal. Portugal. Bolivia. Bolivia. Hicimos subtítulos en Bosniaco. El de Bogovino con Inglés. Eso. Y ahora, ¿dónde estamos? Y ahora, ¿dónde estamos? Y ahora, ¿dónde estamos? El de Bogovista. Ya! La Hora. Un grupo. E. Comes yogin.